¡Suscríbete al canal! Y no voy a poner jugadores que hayan jugado cuatro partidos, voy a poner jugadores que hayan jugado bastante. Así que con esta introducción arrancamos con el once. El arquero es Robinson Zapata, arquero colombiano que debutó en el América de Cali, que pasó por el Real Cartagena y que con los Diablos Rojos llegó a una semifinal de Libertadores en el 2003. En junio de 2004 llegó a Rosario Central. Debutó contra Arsenal de Sarandí en la primera fecha del campeonato y se comió tres goles. One-hit-wonder en primera división para él. Atajó realmente muy mal. De manera increíble en 2005 llegó Independiente. No atajó nunca, se limitó a ser suplente del mono Navarro Montoya para en julio de 2005 llegar a Belgrano de Córdoba. Tras jugar 15 partidos con los corazones de los hinchas de Belgrano, perdió el lugar a manos de Germán Montoya. Increíblemente se fue de Belgrano y Belgrano terminó ascendiendo de la mano del Campo Gónico para pasar al fútbol chileno y después pasar por el fútbol colombiano y romano. Del lateral por la derecha está Iván Vélez, jugador que surgió en el Deportes Quindio, que pasó por el América Cali por Once Caldas y que en diciembre del 2010 llegó Independiente. En Independiente estuvo a lo largo de todo el año 2011. Jugó 26 partidos. La verdad que le dieron muchísimas oportunidades, pero ni siquiera pudo meter ni un gol ni una asistencia. Realmente no demostró nada de lo que había demostrado, ni en el Cali, ni en Once Caldas, ni en el Quindio. Para en enero del 2012 retornar rápidamente a Junior y en el 2019 se retiró en el orzo marzo de la segunda división colombiana. De dos está Arturo Mina, jugador ecuatoriano que surgió en el UTE de la segunda división ecuatoriana por el Mácara y que en 2014 llegó Independiente del Valle. El Independiente del Valle estuvo entre el 2014 y el 2016, en donde tuvo un rendimiento realmente muy bueno. Con Independiente del Valle llegó hasta la final de la Copa Libertadores en 2016. Después de tan buen rendimiento, River lo fue a comprar. En River jugó 20 partidos en la temporada 2016-2017. Metió dos goles y su rendimiento fue realmente muy malo. Siempre descoordinado para ser rápidamente vendido al fútbol turco. De seis está el paraguayo Rubén Maldonado, que surgió en Olimpia, que jugó muchísimos años en el fútbol italiano y que en el 2008 llegó a Gimnasia La Plata. En Gimnasia destacó por sus goles en contra. A mí se me pasó, lo tendría que haber puesto en el peor once de Gimnasia. En Gimnasia dicen que por lo menos fueron seis los goles que metió en su propio arco. Después de dos años espantosos en Gimnasia, en los que jugó dos promociones. Jugó en Olimpia, en el fútbol paraguayo, en el esportivo Carapegua. Regresó a la Argentina, jugó en Bocos Unidos, donde también se le registra un gol en contra, en Guaraní, en Nacional, y se retiró en el 2017 en Tacuari, de Paraguay. Lateral por izquierda está Kylian Birvideskas, que por tercera vez aparece en un peor once. Surgido en el América del Cali, que pasó por el Real Cartagena, al igual que su compañero Robinson Zapata, en el 2003 llegó a la Argentina después de ese gran rendimiento. Jugó en River y en San Lorenzo. De manera increíble, jugó horrible en River y pasó a San Lorenzo, donde jugó aún peor. Pasó por el Sao Caetano de Brasil, Deportes La Serena, un paso fantasma por Gimnasia Alianza Lima de Perú, Santa Fe de Colombia, Deportes Tolima, Envigado, Unión San Felipe de Chile, y se retiró en el 2013 en el Patriotas de Boyacá. De ocho está Rodrigo Rojas, que jugó muy bien en Olimpia de Paraguay, y en enero de 2010 llegó a River a préstamo por más de 150 mil dólares. Además de que el dueño de su pase era el grupo empresarial Full Play, que estaba íntimamente ligado con Daniel Pasarela, en aquel momento nuevo presidente de River. Jugó los primeros partidos en el campeonato de verano, donde jugó realmente muy bien. Sin embargo, cuando empezaron las competiciones oficiales, su nivel se cayó por completo. En River a lo largo de todo ese año jugó 19 partidos, además de los problemas que tuvo de lesiones, para volver al fútbol paraguayo, en donde juega actualmente. De cinco está el peruano Bayón, que jugó en la Universidad San Martín, y que por pedido expreso de Ángel Capa, llegó a préstamo a River. Rápidamente Capa se fue de River, se fue el humo de Núñez para que llegue JJ López. Debido a sus lesiones, y que también no entraba en los planes de JJ, casi nunca jugaba. Sin embargo, se convirtió en el héroe del artículo 225. En River jugó apenas 12 partidos, en donde hizo poco y nada, y actualmente juega en Alianza Lima de la Liga Peruana. De mediocampista por la izquierda está Cristian Cebolla Rodríguez, jugador que surgió en Peñarol, que pasó por el Paris Saint Germain, el Benfica, el Porto, donde jugó muchos años y ganó varios títulos. El Atlético de Madrid, donde era titular con el Cholo Simeone, hasta que un día, pum, lo dejó de poner. Primero lo mandaron a préstamo al Parma Italiano, donde apenas sitúo minutos. Luego pasó al Gremio, también a préstamo, y donde jugó aún menos. En estas circunstancias llegó Independiente en el 2015. El Independiente jugó dos años, jugó 35 partidos y metió tres goles. Sus problemas físicos impidieron ver a la mejor versión del Cebolla, que se terminó yendo echado a Peñarol, donde se retiró en el 2019. De enganche está el ecuatoriano Fernando Gaibor, que San Paoli lo puso en la primera del Emelec en el año 2010. En Emelec jugó siete años, jugó más de 300 partidos con los eléctricos, tuvo un grandísimo rendimiento y en 2018, supuestamente por pedido de Haaland, llegó Independiente. Independiente por él pagó más de 4 millones de dólares y le dio un contrato por cinco años. El Independiente jugó un año y medio, 50 partidos, 6 goles y 8 asistencias. No se acercaba ni por asomo a lo que había sido en el fútbol ecuatoriano para en el 2019 ser echado de Independiente primero al fútbol de Emiratos Árabes y actualmente su futuro está en vilo. Sin embargo, es de las peores inversiones de la historia del fútbol argentino. El primer delantero es el paraguayo Federico Santander, jugador surgido en Guaraní, que en sus inicios metió muchos goles y fue fichado por el Toulouse de Francia, pero rápidamente retornó a Guaraní y en 2012 llegó a Racing a préstamo. En Racing decepcionó a todo el mundo. 18 partidos, 0 goles para después pasar a Tigre, donde jugó 23 partidos y apenas metió 3 goles. Y encima, 2 de esos 3 goles fueron en Copa Libertadores. Apenas un solo gol en el fútbol argentino para rápidamente volverse a ir a Guaraní y estar en Copenhague, donde le fue muy bien y actualmente juega en el Bologna del fútbol italiano. Y completa el 11, Noiro Takahara, el histórico jugador japonés que llegó a Boca en el año 2001 de la mano de Mauricio Macri, con la intención de expandir las ventas y la marca Boca al prolífico mercado asiático. Lo presentaron como un gran jugador, aunque en realidad era una joven promesa del fútbol japonés. Nunca se pudo asentar en la primera de Boca, jugó 6 partidos y solamente pudo marcar un gol. Volvió al fútbol japonés, ganó la Liga de Japón, pasó al Hamburgo y a Leitrand Frankfurt de Alemania, donde jugó muy bien, jugó el Mundial de Alemania y actualmente hace varios años que juega en diversos equipos del Japón. El DT es Víctor Púa, gran entrenador uruguayo que dirigió la selección uruguaya, que en el año 2004 llegó a central. Dirigió dos partidos al Canalla y perdió los dos para rápidamente desaparecer del mapa del fútbol argentino. E inmortalizó la frase, duraste menos que Púa en central. Así forma el peor once de extranjeros en el fútbol argentino, con Robinson Zapata, Iván Vélez, Arturo Mina, Rubén Maldonado y Kylian Birbiescas, Rodrigo Rojas, José Milo Bayón, Cristian Rodríguez, Fernando Bebor, Noviro Takajara y Federico Santander. Víctor Púa de Té y en el banco de suplentes Esperanaldo Ovadilla, El Bombón Baiano, Breiner Bonilla, Miguel Paniagua, Daniel Erosi, Reinaldo Navia y Jerry Benston. Bueno gente, espero que les haya gustado este peor once, que le den un like y un comentario, que se suscriban, que activen la campanita, que me sigan en mis redes sociales, que las dejo en la descripción del video. Yo soy Agustín Hirsch y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!